y hemos hecho ahora estáis bienvenidos de nuevo al canal con tales hoy os quiero enseñar como ya habéis visto en el título os quiero enseñar cómo cómo tener esta skin secreta que que intenta averiguar y bueno tenéis el link de la información en la descripción del vídeo para por si os creéis que esto es erróneo es un hack o algo pues tenéis la información en el vídeo como lo he hecho y tal y bueno es una skin secreta bastante bastante guapa que ahora os estaré poniendo gameplays de fondo bastante bastante guapos y bueno chavales voy a decir cómo también poner esta esta skin primero todo esta skin la ha encontrado un chaval o sea tocando la consola la podía encontrar o sea la consola del firefox sólo funciona de momento con el firefox con él con el google chrome y otros no funciona sólo funciona con el firefox y bueno primero lo que tiene que hacer es darle al f12 cuando le dais el f12 se abre la consola y lo primero que voy a tener que poner va a ser permitir permitir pegar como estoy viendo abajo ponéis permitir pegar y luego copiáis lo que estoy lo que estoy viendo aquí esto lo tendréis en la descripción para que no os liéis y tal pues le dais a mí me sale sintax error porque ya lo he puesto pero cuando tenga esto puesto simplemente lo que voy a tener que hacer es iros a change skin y os saldrá esto con esto simplemente tendréis esta aquí esta skin y como como veréis me voy a poner un momento a jugar y se juega bastante bien y como digo la la skin estaba bastante bastante guapa espero que os guste pero que os haya gustado muchísimo este vídeo porque la verdad que es una cosa bastante es bastante guapa es bastante curiosa es evidente que yo no le he sacado lo ha sacado un chico tendréis en la descripción del vídeo como digo el link de la información de sacado para que veáis que verídica y tal y bueno espero que os haya gustado como digo me gustaría que reventar el botón de like en este vídeo porque es una cosa bastante guapa que nadie ha subido y no sé bastante interesante yo pienso y la skin está bastante bastante bien pero como digo espero que os haya gustado me gustaría que votaréis el vídeo muy positivamente y nos vemos la próxima chavales adiós